Hey que tal, tomando en cuenta que no hay casi nada de footage de lo que es tema de esta figura de FGO que es en este caso la Valkyria Hilder, esto también Lancer como le llaman otros este voy a hacer un pequeño unboxing review porque es una pena que no haya ni un solo video de ella o de alguna de las Valkyrias, primero antes que nada quiero decir que viene con esta especie de llaverito carnal no es un llavero, es un stand, vamos a verlo al tokemam siempre compra y te consigues las tres que te dan a todas las Valkyrias no solamente las tres que tienen figuras sino también a las demás que aparecen durante la animación del noble fantasma y queda así más o menos y ahora que ya tenemos esto de acá, pasamos al plato fuerte a Hilder en sí misma esta de aquí es una caja bastante grande como pueden ver ahí tienen estas fotos de ella y acá están fotos de las hermanas elegí ahí obviamente porque es la que más me gustaba así que ahora vamos a empezar a abrirla a realidad yo solamente me aseguré de cortar aquí el 7 escocho de cuchillo lo sacamos aquí tenemos a Hilder aquí tenemos lo que es el tema de la base las alas y su lanza acá tenemos a la figura en sí misma pero también en la caja al fondo por cierto en la caja ahí se ve como que hay un pattern tipo de cielo ahí y acá están las instrucciones que son básicamente estas de aquí súper simple y ahora la armamos primero sacamos esto de aquí son unas alas súper grandes aquí está la base y finalmente la lanza asumo que esta acá primero va en la mano y después se pone esto por ahí arriba es una lanza súper súper larga y ahora pasamos por la figura en sí mismo wow bueno esto de aquí no se puede retirar esta especie de capucha que tiene después vemos que tiene un símbolo creo que es el mismo en todas aquí está el escudo con la parte de atrás está muy pero muy bien hecha lo que hacemos ahora es esto de aquí con una especie de tacones azules ahí puestos así está quedando más o menos a las de aquí asumo que van aquí esto va en la parte de atrás de las alas todo así más o menos esta lanza y listo así queda la figura de la valkyrie hilder ahora vamos a proceder a hacer este una serie de visios y 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 Gracias por ver el video.